Hola que tal nuevamente amigos, soy TFKoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otro video más relacionado con Transformers y ahora a continuación les quiero presentar más imágenes de Transformers Masterpiece MP56 Trailbreaker y bueno, vamos a ver las imágenes, bueno acá podemos ver la parte posterior del empaque de la caja de esta figura de esta versión de MP56 de este mismo personaje y bueno, podemos ver cómo es, cómo son de diferentes vistas este Trailbreaker y bueno, vamos a pasar a la siguiente imagen y bueno, y acá podemos verlo cómo es, cómo puede ser en modo vehículo como ustedes pueden apreciar, bueno como todos sabemos su modo alterno es una camioneta, pickup, cubierta, Toyota Hilux 4WD y bueno, y acá podemos ver unos bocetos de cómo se diseñó esta figura y bueno y esa era toda la imagen que quería mostrarles y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao